Bueno, voy a presentar las pruebas que vamos a hacer con generadores de imanes permanentes. Desgraciadamente les voy a exponer las pruebas, pero ojalá que ustedes hayan leído acerca de cómo se diseñan y cómo se fabrican. Nosotros hemos enseñado cursos, pero también hemos expuesto estos materiales en reuniones de años anteriores. Ya llevamos tres años haciendo este trabajo. En Perú, tiene mucha energía eólica. Toda la costa, los imanes de la tierra, pero no es la energía eólica como en el resto del mundo. En el resto del mundo, tiene energía eólica de velocidades de 10 metros por segundo o más altas. En Perú normalmente tiene energía eólica de 5.5 metros por segundo, 6 metros por segundo. Si uno pone torres altas y va a lugares precisos, tiene 8.5 metros por segundo y eso es todo. Ok, entonces, si tenemos 12 metros por segundo, por ejemplo, podemos hacer generadores con palas relativamente pequeñas y los pesos de los generadores no son tan grandes tampoco. Y eso es lo que hacen los Estados Unidos, China, Europa. Nosotros, para ayudar a nuestros campesinos que viven en todas estas regiones donde hay este viento de baja velocidad, necesitamos modificar un poco las máquinas eólicas. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya hemos diseñado una máquina eólica que le llamamos de un kilovatio para velocidades del viento de 5.5 metros por segundo y que produce un kilovatio. O sea, que no es tan grande. Esa misma máquina la ponemos en un viento de 8.5 metros por segundo y ya no nos da un kilovatio, nos da 5 kilovatios. Pero eso les da una idea de cómo es que cuando el viento tiene velocidades más bajas se requiere el rollo y máquinas un poquito más especiales de las que se pueden comprar el chino en Estados Unidos y Europa. Como les voy a exponer cómo vamos a probar estas máquinas vamos a usar que se llama IEC es una institución internacional International Electro-Technical Commission o sea que ellos rigen o como quieren decir guías del resto del mundo para que hagan sus trabajos eólicos y ayuden a conseguir la vía eléctrica del viento para que podamos vivir más aire para que no estemos madurando el medio ambiente y también porque adicionalmente hemos usado máquinas de combustión interna que son de las cosas para el medio ambiente y tremendas centrales y microeléctricas de 500,000 y 500,000 megavatios pero claro pues salió una fortuna pero a pesar del precio ni siquiera se puede nacer ahora porque ya no hay tanta agua antes teníamos este río inmenso y ahora ya no cada vez que hemos hecho una más una más una más las planteadores y las reforces a veces a veces o sea las fuentes bajan y bajan ya no hay tanta posibilidad de tener ríos grandes para hacer estos proyectos en el Perú digamos hace 10 años se construyó un generador de 100 vatios ahí lo pueden ver y desgraciadamente no se produjo no se produjo en grandes escadas porque tuvieron ciertas limitaciones tecnológicas y no pudieron no fueron buenas como yo las telas podían son las que podían comprarlos el combustible terreno desgraciadamente no lo pudo comprar necesitaba ayuda del gobierno y esa ayuda no ha existido o sea que no ha servido no hemos tenido un progreso continuo en esta clase de trabajo ahora el prototipo que les acabo de mencionar es de 1000 vatios muy similar al anterior así con una vista de lejos pero ustedes van a la parte de adentro van a ver que es este sigue modelo físico matemático bien preciso y tecnología de punta en el sentido de hasta como se montan las rodaduras la vida de la unidad es para 20 30 años o sea que en 20 30 años no hay que buscarla que ya no se necesita la ubicada ni nada de esos proyectos y vamos a ver ya está en fabricación y muy pronto tendrá que entrar a pruebas y por eso hemos escrito este papel de esta presentación para en cierta forma dar al grupo de nosotros ideas de cómo vamos a hacer teoréticamente hemos hecho un proyecto de pruebas ahora hay que comprar los instrumentos cuando está en proceso comprar los instrumentos y aprender a cómo hacer estas pruebas para que tengan un valor internacional cómo vamos a hacer las medidas para que cualquiera en el mundo cuando uno le diga bueno lo hice el CIA SAIN estos son los instrumentos estas son las certificaciones que tuve para hacer el trabajo sean perfectamente válidos y aceptables ¿por qué aceptar su forma similar también? oh perdón díganme por favor si no escuchan gríquen entonces pruebas verificación en el banco de pruebas o sea que eso es todo un plan eso es típico eso es interceso para las máquinas eléctricas y cuando se acabe va al túnel de viento o sea que para que se le apruebe para poder ir al túnel de viento hay que hacer la prueba en vacío prueba en cortocircuito prueba de carga y como les digo las mediciones tienen que ser bien hechas todo el programa tiene que ser hecho con certificaciones y con métodos de medida aceptables la prueba en vacío es solamente por ejemplo no se ponen las palas todas las pruebas que se hacen en el banco se hacen con las palas removidas ya cuando se va al túnel de viento se le ponen unas palas chicas porque el túnel de viento no tiene un diámetro inmenso tiene un diámetro solamente de 1.7 metros entonces se le ponen palas de 1.7 metros y se pueden hacer todas las mediciones que uno quiera y después con esas mediciones se pueden hacer extrapolaciones y se puede saber en primera aproximación como se va a comportar la máquina cuando se instale en el campo lo que ven ese es el resultado de la prueba en vacío se le imprime rotación al eje se puede hacer con un torno o se puede hacer con un motor que tenga por ejemplo control de velocidad este usando la frecuencia puede ser un voltaje a frecuencia convertidor de voltaje a frecuencia o puede ser el torno que usan todos los días en el como se llama en el taller este gráfico es el voltaje de salida del generador versus la velocidad angular del eje en revoluciones por minuto este gráfico es conocido como la constante de máquina o sea que mirando este gráfico ustedes saben cuánto es la constante de máquina no es otra cosa que el coeficiente de proporcionalidad entre la variable de los dos ejes o si quieren llamarle también la pendiente de esa es una línea la pendiente de esa línea en nuestro caso es un generador de 16 polos que es 8 pares de polos que es 3600 entre 8 que es 450 revoluciones por minuto aquí están las revoluciones por minuto 450 y el voltaje de fase o sea que las bobinas están conectadas en una configuración estrella y acá estamos mostrando solo el voltaje de fase si lo multiplican por raíz de 3 les da el voltaje de línea el voltaje de fase es 136.8 voltios entonces en la prueba en vacío podemos tener potencia útil potencia eléctrica potencia de pérdidas lo primero que se tiene es la entrada de potencia del aire al rotor el cual es función del cuadrado del diámetro de las palas es proporcional al cuadrado del diámetro de las palas exactamente es aproximadamente digamos 0.2 por el cuadrado del diámetro de las palas por el cubo de la velocidad del viento y eso es lo que se llama la potencia total en este caso o la potencia de entrada perdón eso tiene que ser igual a la potencia útil que se quiere sacar de la máquina y dos términos que son la potencia de pérdidas la potencia de pérdida que llamamos es pérdidas en las redoduras y pérdidas por histeresis en los materiales magnéticos de la máquina y la potencia eléctrica es la pérdida por efecto Joule la resistencia de los bobinados por el cuadrado de la corriente de fase después de que hemos obtenido ese gráfico en el que el gráfico que le vamos a llamar la constante de máquina podemos aplicar al freno un efecto mecánico de freno que va a forzar en este caso vamos a decir al al torno que nos está ayudando a mover el eje del rotor le va a pedir potencia entonces se hacen muchas este muchos torques de fricción para que bajen el número de revoluciones y siempre se van anotando todos estos valores y en esta forma podemos obtener una expresión cuantitativa que podemos poner en el en la base de datos de ese torno que estamos mencionando que lo estamos usando para hacer las pruebas también estas mediciones en vacío de la prueba en vacío nos permiten verificar si hemos diseñado correctamente el circuito magnético el circuito magnético es algo muy detallado hay que tratarlo con mucho cariño con mucho cuidado y nos puede ayudar a optimizar la máquina de una manera increíble por eso es tan importante entenderlo saberlo usarlo ya cuando ustedes vieron ese gráfico que les dije yo que era la constante de máquina la ecuación que se usa es esta la ecuación tres y se puede hacer mucha manipulación algebraica y se llega a esta expresión que es la que vieron ustedes en el eje vertical y en el eje horizontal el número de revoluciones en ese eje vertical el voltaje que le llamamos voltaje de fase pero como no hay una carga entonces ese voltaje de fase no pierde voltaje para que se vuelva voltaje de salida acá pueden ver una cosa interesantísima estamos usando estamos en los cálculos hemos usado para el cálculo magnético en el entrehierro un valor que es muy conservador en esos imanes permanentes que estamos usando si uno va al centro del imán imagínense el volumen y vayas al centro geométrico y miden el campo magnético es 1.2 1.3 Tesla el cual es un un valor bastante alto en las máquinas tradicionales para adquirir ese valor no fue nada fácil y ahora lo tenemos en un imán permanente por física ustedes encontrarán que si se mueven de ese punto central del imán permanente a la superficie digamos que el campo magnético es en esta dirección y ustedes se van a la superficie ese campo magnético se reduce en 50% o sea que teoreticamente hablando solo se puede sacar 0.65 Tesla en el entrehierro de la máquina pero eso no es todo porque el entrehierro está poniendo una longitud de aire en el circuito magnético el cual es muy malo trata de dispersar inmediatamente las líneas de fuerza no las concentra entonces acá nosotros hemos puesto 0.2 Tesla o sea que le estamos diciendo que vamos a diseñar un circuito magnético no perfecto si fuera perfecto sería 0.65 Tesla usamos 0.2 y en nuestros cálculos usamos 0.18 ahora cuando hagamos las mediciones en vacío ya vamos a poder saber con más precisión exactamente cuánto tenemos pero para que esos resultados sean creíbles tenemos que saber que estamos satisfaciendo todas las tolerancias requeridas por cada una de las partes del generador como nosotros estamos fabricando la mayoría de las partes ahí veremos cuál es nuestra habilidad para medir en el mundo físico las cosas bueno ya todo esto se ha mencionado se ha dicho que es conexión en estrella se ha escrito la relación de la constante de máquina y ya estamos listos a pasar a la segunda prueba que es la prueba en cortocircuito en la prueba en cortocircuito todo lo que se hace es un sistema trifásico digamos se pone en tres amperímetros y de las tres fases el centro en el centro en forma radial se conectan los amperímetros y el centro es el punto neutro la prueba en cortocircuito es una prueba muy poderosa porque si ustedes tratan de calcular cómo es el comportamiento de la máquina cuando comienza esa corriente que queremos afluir en las bobinas esa corriente que fluye en las bobinas produce si quieren llamarle interferencia o acoplamiento de todas las bobinas a la cual estamos observando es complicado se puede resolver pero son problemas de cálculo complejos y esta prueba de cortocircuito les da solo la respuesta correcta a todas esas complejidades o sea que ese es el valor de la prueba en cortocircuito estas son las fórmulas tradicionales que se usan ya les mencioné 16 polos y tiene 12 bobinas 12 bobinas en un sistema trifásico quiere decir que hay 4 bobinas en cada fase 4 bobinas en serie esto es el circuito equivalente de la prueba en cortocircuito ya les dije que ponen su amperímetro este es el punto neutro esta es la salida de una de las fases tienen la resistencia del bobinado y tienen lo que se llama la impedancia sincrónica la impedancia sincrónica es el efecto de la inductancia de la bobina sumada a todo ese factor de interferencia que mencionaba que se puede decir que forman la inductancia mutua o sea que es interacción de las todas las otras 11 bobinas sobre esta bobina que estamos considerando este es como lo conectan para hacer el mismo diagrama pero en vez de una fase son las tres fases simultáneamente en un dibujo esta tabla de reactancia sincrónica se hizo con las fórmulas que acabo de presentar o sea que es cálculo por cálculo que se tiene que verificar cuando hagamos la prueba en cortocircuito real cuando nosotros midamos esa corriente de cortocircuito que son todos estos valores estos han sido calculados pero los vamos a medir cuando pongamos la máquina en el banco de pruebas ahora vamos a ver cuando comenzamos a cargar el circuito ya no le ponemos un amperímetro le ponemos una carga pero ya la prueba en cortocircuito nos permitió obtener la impedancia sincrónica ya nos simplifica el problema tremendamente esto ya lo hace cualquiera este es el cálculo del primer curso de electrotecnia esto ya con las tres fases puestas con tres cargas resistencias de cargas en conexión estrella esta es la curva de potencia a 450 revoluciones por minuto nos da mil pero eso es porque dijimos ya que la velocidad cuando nosotros pongamos esta unidad en el campo la velocidad va a ser 5.5 metros por segundo y cuando eso pase nos va el eje va a rotar el eje va a rotar a 450 revoluciones por minuto y va a generar y va a generar mil mil watts pero si hubiéramos puesto esta máquina donde el aire es 8.5 metros por segundo nos estaría dando 5 kilovatios en vez de 1 igualmente ahora vamos a hacer un ejercicio similar a la prueba en vacío pero en este caso ya vamos a tener una carga y entonces la potencia eléctrica va a ser la potencia disipada con la corriente de carga que nosotros le estemos pidiendo a la máquina acá pueden ver que ya aprendimos un poquito más podemos calcular podemos calcular la potencia que se pierden las rodaduras y la potencia por histeresis luego ya estamos listos a calcular la eficiencia del generador es acerca de 90% disculpen disculpen algo ha pasado presentación pueden si ustedes yo les mostré esa gráfica y ahí podían ver de que a 450 revoluciones por minuto la potencia iba a ser de mil vatios y íbamos a cambiar la resistencia de carga de tal manera que le haríamos generar a la máquina de cero a mil ochocientos vatios eso es porque si la velocidad sincrónica que les mostré era de 450 revoluciones por minuto para mil ochocientos vatios es como 700 revoluciones por minuto luego otra cosa importante es la curva de torque la curva de torque se obtiene del mismo gráfico que han visto en el que en el que se toma la potencia de salida y se divide por el número de revoluciones del eje eso les da el torque luego ahora tienen potencia de entrada es la la línea azul y tienen potencia de salida que es la línea roja y tienen la eficiencia que es la línea verde a 450 ven ustedes que están obteniendo mil vatios y una eficiencia de 90% ese mismo gráfico lo podemos expresar de tal manera que se puedan ver las pérdidas para que nos den una mejor idea y que nos muestre también el torque creo la línea azul es el torque cuando se lee uno de estos acá escribí vatios pero en verdad puede ser eficiencia o puede ser vatios o puede ser newtons por metro solo nos estamos prestando los números en el eje vertical como pueden ver de nuevo a 450 revoluciones por minuto la eficiencia es 90% las pérdidas son de menos de 100 vatios y el torque de entrada es del orden de 35 newtons por metro algo importante acá es el aquí al fondo ese es el límite teórico de Betts que les dice que el la eficiencia que puede convertir las palas del aire o sea de velocidad de aire a velocidad del rotor es un poquito menos de 60% y el resto son las ecuaciones que se usan para hacer los diferentes cálculos aquí tratamos de describir como la unidad esta esta máquina va a ir ahora al túnel de viento tratamos de describir cómo es el funcionamiento del túnel de viento todo esto lo tienen detalladamente en el CD que les van a dar toda la información así que por eso creo que podemos movernos un poquito más rápido ya les dije esto ya les mencioné esa es la potencia de salida del rotor eólico o si quieren llamarle la potencia que es transmitida del viento al rotor de la máquina luego en el túnel de viento hay que hacer un gráfico de este tipo en el túnel de viento van a encontrar de que como las palas tienen que ser reducidas estas no son las palas que vamos a usar las palas de la máquina son de 6.2 metros de diámetro y para las pruebas del túnel de viento solo vamos a usar palas de 1.7 metros de diámetro entonces por eso en algunas de las pruebas cuando deberíamos por ejemplo obtener 200 revoluciones vamos a obtener solo 125 eso quiere decir de que el túnel de viento no nos puede dar más energía ¿por qué? porque las palas son muy pequeñas pero sabiendo eso de antemano podemos hacer usar la información con 125 y hacer todo generar esta tabla de datos ya se les dijo Miguel aquí bueno en este caso utilizando los números sacamos 80.4 pero cuando ustedes pongan en el campo esa máquina con su 6.2 metros de diámetro de palas van a ver que tienen 90% y ahí sí eso es lo que estamos usando para tratar de satisfacer los requerimientos de pruebas a nivel internacional estamos usando también NIST NIST para calibrar todos nuestros instrumentos certificación NIST conclusiones no sé si me pasé no está bien conclusiones ahora podemos repetir los resultados finales de las diferentes etapas de la prueba en vacío obtendremos la fuerza electromotriz y magnetomotriz de cada fase en función de la velocidad angular del eje en revoluciones por minuto así como la verificación de la performancia del circuito magnético incluyendo el entrehierro el entrehierro en nuestro caso es de un milímetro o sea que para que sea un milímetro el técnico que está fabricando el eje hueco tiene que hacer su torneado de tal manera que me satisfaga las tolerancias que estamos que estamos pidiendo en los documentos si va a poner cualquier tolerancia entonces la cosa no le va a dar un milímetro de entrehierro de los resultados de la prueba en cortocircuito obtendremos la información de las reacciones magnéticas de la corriente de carga y las impedancias de dispersión esto es reactancia propia self inductancia que les dije de cada bobina y reactancia sincrónica en cada bobina que es el efecto de la inducción mutua de una bobina con respecto a todas las otras de los resultados de las pruebas con carga conoceremos la potencia de entrada y salida del generador a potencias en el rango de 0 a 2000 vatios y todas estas potencias a sus respectivas velocidades del rotor las cuales estarán en el rango de 50 a 650 revoluciones por minuto aquí también será muy interesante observar el torque de arranque de la máquina es muy importante eso nos va a decir cuan bien hemos instalado las rodaduras también de la medición de potencia de entrada y salida del generador tomamos la diferencia la cual es igual a las pérdidas a la respectiva velocidad angular del eje en revoluciones por minuto de estos resultados podremos separar las pérdidas de las rodaduras las pérdidas por histeresis y las pérdidas por efecto Joule y a todos estos resultados los llamaremos calibración del generador en el banco de pruebas si la máquina ha pasado todas estas cosas ya están listas ya fue del banco de pruebas al túnel de viento y ahora del túnel de viento pasará a ser instalada en su torre en la colina de la Universidad Nacional de Ingeniería recomendaciones esta unidad como ven es de mil vatios para velocidad de viento de 5.5 metros por segundo queremos que la próxima el próximo prototipo sea de 5.000 vatios para la misma velocidad de viento esa misma velocidad de viento si lo ponen en un viento de 8.5 metros por segundo les da 25 kilovatios no se olviden de eso también cabe mencionar que necesitamos un laboratorio con los instrumentos adecuados yo ya escribí un proyecto hace dos años para instalar en la UNI un laboratorio muy bonito para estas máquinas desgraciadamente FinCIT ya no se perdimos nos ganaron otros y FinCIT me dijo que mi equipo no tenía como como se dice este prestigio internacional para poder hacer un proyecto así esa fue la respuesta y perdimos por eso pero ahora ahora vamos a tener que hacer que nuestros instrumentos aunque sean muy modestos van a tener que darnos los resultados correctos ya vamos a ver como lo hacemos también recomiendo a la universidad a la UNI inculcar más en sus cursos de máquinas herramientas el proceso de fabricación de piezas como el eje hueco los platos de los rotores y los soportes de las rodaduras para generadores de imanes permanentes que son tan necesarios para que estos pequeños proyectos se hagan realidad esta es toda la presentación y cualquier pregunta que tengan adelante gracias